Hola, ¿cómo estás? Bueno, en esta séptima lección vamos a aprender lo que es un plugin. ¿Te imaginas qué es un plugin? Bueno, yo voy a contártelo de una forma muy fácil. Un plugin es un programa, un pequeño programa que se le instala a cualquier software. O sea que es un software que le ayuda al software a hacer otras cosas y a mejorar de pronto en algunos aspectos. Un plugin en Internet es algo que instalamos en WordPress. WordPress es una plataforma que más adelante te voy a hablar un poco más extenso de lo que es WordPress, pero es una plataforma muy amigable donde tú puedes hacer tu blog personal o tu página web. Y estos plugins son los que realmente te van a ayudar a acelerar algunas funciones que te permitirán tener un mejor posicionamiento en la web. Hay plugins que te ayudarán con el posicionamiento de imágenes, con el posicionamiento de los títulos, con el posicionamiento del contenido o de los artículos que tú escribas. Y estos plugins van a permitir que realmente Google te encuentre más rápidamente y te identifique como artículo o como contenido que está comentando algo de quien está buscando esa palabra clave. Hay miles de plugins y eso ya lo podemos ver en un módulo mucho más avanzado. Te dejo con esa información de lo que es plugin y espero que todo lo que estás aprendiendo en este minicurso de diccionario de Glosario SEO te esté sirviendo para aprender mucho más sobre este tema. ¡Que tengas un feliz día!